Es otro mus, es otro mus, ¿no? Sí. Igual en el segundo tiempo. Es muy, muy, muy alegre, ¿no? La de Noah Noah, ¿cómo no? Sí, cómo no. A ver, creo que sería importante ahora que platicaban lo de José Juan, después de esta, Francisco, si quieres. Sí, porque viene la apertura Alexis Vega, se quita el defensor, estrella la pelota en Hugo González, el contra remate, ya finalmente en culo la manda hacia atrás y ya el disparo del Dede Beltrán se va muy desviado de la portería en este que, pues usted si nos ha acompañado me va a creer, es uno de los más serios intentos de Chivas por inquietar a Hugo González, decía Sanacati. Sí, que nace además a partir de la velocidad de Alexis Vega, un buen pase a profundidad y perfecta, ¿no? Hay la recepción del número 10 del Guadalajara que saca este disparo, mejor aún la salida de Hugo González. Para continuar un poco, ¿no? Con el cancionero. Con la idea que a Hugo González cuando le pega en el brazo, le dobló la mano y se la toma, ¿no? Ahí lo vemos. Sí, es que esos pelotazos te agarran así, sin tanta fuerza, te pueden lastimar, ¿eh? Porque te mueven todo, ¿sí? No, si esa pelota iba a portería tal vez no pudiera reaccionar, Hugo, porque no estaba al 100, ¿eh? Es un pase fantástico de Alvarado. Sí, muy, muy bueno. Muy buena. Y esta Ponce también, señora Cati. Mira, era Ponce, yo lo confundí con Vega. Era Ponce, sí, pensé que era Alexis también. Pero, bueno, buena la acción, ya están interviniendo a Hugo González, nada más rápido, ¿no? O sea, futbolistas menores de 25 años con goles en México son JJ Macías, que tiene 38. Después le sigue Alexis Vega, que tiene 27. Y atrás, Roberto Alvarado con 19. Entonces, de alguna manera... Gracias. Gracias.